Papá Noel, Papá Noel, él es Papá Noel, el trineo y los renos y él es Papá Noel. La vela, la campana, el árbol de Navidad, el muñeco de nieve, la estrella y la corona, la bota y el bastón, el ángel y el duende, galleta de jengibre, feliz Navidad a ti. Papá Noel, Papá Noel, él es Papá Noel, el trineo y los renos y él es Papá Noel. La vela, la campana, el árbol de Navidad, el muñeco de nieve, la estrella y la corona, la bota y el bastón, el ángel y el duende, Galleta de jengibre, feliz Navidad a ti, feliz Navidad a ti.